Música Todo lo que nos han entregado nos ha servido porque son, digamos, nuevas tecnologías que nosotros como profesores no teníamos acceso a ellas. Por lo menos hemos visto brazos robóticos, por ejemplo invernaderos, ya también una cara que está implementada con madera, en el cual también trabaja con servomotores, en el cual mueven tanto los objetos como la boca, los ojos. El otro también visualizar la temperatura de humedad a través de una pantalla LCD, que es como una pantallita en el cual va mostrando todo el estado que está dentro de aquí mismo, por ejemplo puede ser una habitación, el estado de afuera y el otro que es una estación meteorológica, el cual indica el viento, la velocidad del viento, también la cantidad de agua que cae en milímetros y de ahí uno puede tomar un estado y sacar alguna conclusión. Los beneficios que nosotros tenemos como profesores son nuevas herramientas didácticas, por ejemplo ahora en el curso nosotros tuvimos proyectos definidos y fuimos rotando estos proyectos, por lo tanto nosotros no nos fuimos solamente a un proyecto, sino que acabamos la programación de uno y fuimos rotando con lo otro, entonces vamos teniendo mucho más conocimiento de distintos, ya sea tecnologías como sensores, transductores, etc. Bueno, en general la experiencia es buena, porque si bien yo tenía experiencia como profesor en este caso con ese aparato, me fijé que había más de 30 profesores, el cual también van a tener la misma experiencia y se va a expandir la información. En realidad yo me siento halagado y regaloneado, porque en lo personal te digo, porque resulta que soy el único de región que veo que está acá, porque todos son puros docentes de Santiago, porque en lo personal para mí es un tremendo regalo en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!